Es la cámara derecha, pero bueno, el carro se está diciendo para donde vamos. Vuelta a la derecha. Si, si van a llegar. Si vamos a llegar, lo vamos a lograr. Si no nos califican, si no nos califican también. También llegamos. Gracias. Gracias al staff que nos rescató. Nos vemos y cuando estamos ahí, a cuenta, yo terminé la carrera. Y me esperé como uno.